Gracias, Danny. Gracias. Good luck. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡I'll cover you! ¡No, Yara! ¡Fucking bandas! ¡Oh! ¡No! ¡We have them now! ¡Te cubrimos! ¡Viva! ¡No! ¡Túbalo! ¡Legas! ¡No! ¡Túbalo! ¡Túbalo! ¡No atas! ¡No atas! ¡Suscríbete! 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 ¡Dandugo! ¡Mira! ¡Enemy! ¡There! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!